¡Vamos a brotar! ¡Tiro por la aventura! ¡Llévalo pa' parecer que tú estás dura! ¡Toma! ¡Tú sí! ¡Gasta la plata! ¡Con un pase! ¡Uso bellaca! ¡Fumo! ¡Te la mata y no se atrapa! ¡Vas y la mami! ¡De eso se trata! ¡Si tú eras mi gata! ¡Gostamos la plata! ¡Jégate una mamá!